y cómo están chicos y chicas de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo el juego que está más muerto que Michael Jackson Five Nights at Freddy's este juego se hizo muy famoso por allí en el 2015 2016 cuando FNAF jugaba y se volvió tendencia por el security bridge pero yo voy a voy a voy a otra vez volver a esos viejos tiempos y jugar el uno así que vamos a darle a New Game y empezamos Freddy Fazbear's Pixar Family Pizzeria Loki no entendí nada lo único que sé es que toca revisar puertas y ya no sé cámaras también algo así creo que era yo ni me acuerdo a ver ¿qué es esto? ¿quién llama a las 12 AM o no? estos son los cabos hola 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 no te entendí bueno perdón estos ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? aquí se escucha ¿qué es eso? ah porque estoy en una cabina me secuestraron a ver tenemos un conejo un ¿por qué? un pollo y unos perfecto se supone que son animatrónicos asesinos que nos quieren matar a ver a ver se supone que estas son las cámaras let's party ok ok ¿esto qué es? ¿esto qué es? ah pueden cerrarlo ah ya o sea o sea si por ejemplo aparece un animatrónico aquí en la cara yo le cierro la puerta y ¡pum! o sea sería algo así ¿no? ah no entiendo nada eh otra vez he hecho un error como si alguien estuviera cantando siguen ahí no entiendo que toca ver acá y si bien y si están acá toca cerrarle las puertas ok eh hay un ventilador me acabo me acabo de dar cuenta de que acá hay como batería ¿qué es eso? o lo que estoy usando no sé qué es eso ah es lo que estoy usando claro entonces por con lo que use más se gasta más la energía entonces tengo que ahorrar mucho la batería a ver otra vez esa cosa no sé no pasa nada hay dibujos muy muy turbios acá no mames amigo a ver siguen ahí los los muñecos ok ¿qué es esto? reglas por no sé qué no correr no no sé qué no asustar no no se pospone no se pospone lo que hay no sé qué es eso eh no sé qué es eso no tocar a Freddy no sé qué no sé qué bueno no cagar en el suelo equisne a ver otra vez esa cosa otra vez esa cosa la que pro ok lo llevo un ventilador que está haciendo mucho ruido siguen los peluches ahí lo único que sé es que este es Freddy y esto como chico creo chico y este y este boner boni algo así era ese coso pero lo que sí recuerdo es que aquí había un un animatrónico como que era un zorro no sé no sé ah son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana a ver no hay algo aquí como algo secreto bueno yo recuerdo que si tocaba algo había algo secreto era una nariz creo que era así no aquí no es aquí tampoco ah y era y siguen no porque 48% no quiero utilizar nada mejor me voy a quedar aquí ok yo creo que es un momento y no hay nadie a ver puedo cerrar esto pero claro no hay esta energía no ma no 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 ¿qué es eso? yo les dije está el zorro pero ¿dónde está? el conejo ¿qué era él? fue un perro ¿dónde está? ay no ¿dónde está? jajajaja ¿dónde está? ¿qué? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ok esos dos siguen ahí A este le desaparecieron los dientes Ahí tenían unos dientes, o si O no, perdón No sé que acabo de decir Son las 4 AM No, no, no está el animatrónico Se debe estar escondiendo de mí Porque me tiene miedo Ay no, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se queda afuera Que se vaya No se mueve nadie más Ahí está el zorbito Aquí está Ya se hizo Ay no, no está No, me está gastando energía Yo no voy a ver las cajas A ver, voy a ver aquí Aquí tampoco Ya se fue No, si sigue ahí Ya se fue Ay bueno ¿Por qué se está quedando ahí? Se me va a acabar la batería Ya se fue Ahora sí ya se fue ¿Y dónde está? No lo veo ¿Dónde se fue? ¿Este es? Ah no, se me vio tú ¿Dónde está? ¿Se fue por aquí? No Aquí tampoco Aquí tampoco Bueno Hay que esperar, creo Son las 5 de la mañana Vamos excelente Creo A ver Ay no Otra vez las cámaras Creo que eso significa Que vienen a todos nosotros Ay weón Ay weón Ay Oh no ¿Qué es eso? Ay Escucha Escucha pasos Escucha pasos Escucha pasos Escucha pasos Muy leves pero son pasos A ver Eh Ahí está Está mirando a un lado Y aquí está El El pollo Creo que ahora sí ¿Y este? ¿Este qué le pasa? Está muy raro Ay escucha ¿Dónde está? Ahí donde está Ahí donde está ¿Dónde está? Ay 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 Ah bruto Espérate Está bien Si Se me lenguó la traba En el último segundo Si Pasamos a la noche 2 Hermano Facilito Bueno por lo menos ya Por lo menos Tengo una idea de qué hacer A ver Básicamente Tengo que prender las luces Y si está el animatrónico O el peluche ¿Qué es eso? Otra vez Me está llamando Y cierro la puerta Cuando esté ahí Y ya Eso sería todo Y este cos ¿Qué pero? ¿Por qué me llaman? Caece Muy bien Pero supone que Aquí vienen ¿No? Se está quedando quieto Mira si ¿Veis si? Tienen dientes Entonces si desapareció ¿Qué hicieron? Tal vez era Error de iluminación Yo que sé Aquí está el zorrito A esperar ¿Por qué se me aguanta la batería ¿Por qué se me aguanta la batería tan rápido? Ok Estoy esperando A ver What the fuck What the fuck ¿Qué es eso? Me está mirando What the fuck ¿Qué es eso? Me está mirando Ahí está Mi pollo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío Me está mirando ¿Por qué los dos me están mirando? Eh Me quieren asesinar Ayuda 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 ¿Dónde está? ¿El conejo dónde está? Ah Se viene para acá Ok El pollo sigue ahí El oso sigue ahí No hay nada de qué preocuparnos Por ahora A ver Ese ventilador me tiene nervioso Cuando se sonido Ay Tengo miedo Ay Mamá Ayuda El pollo sigue Escuché paz Escuché paz Escuché paz Claramente ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? Ayuda Creo que Es como una sirueta ¿No? Es como que Si desapareces Es porque ya no está Ah Ya entendí Estoy entendiendo Un poquito el juego Ok En próximos videos Intentaré por ejemplo La noche 3 Ya se fue Ya se fue A ver No, no Sigue Sigue ahí Sigue Escuché paz Antes ya se fue creo Sí Cuando escuche los pases Es porque ya se fue Mira otra vez el sol ¿Y dónde está? ¿Dónde se fue? No se fue a ninguna parte O tal vez sigue ahí Ah no, no sé Voy a Voy a Quedarme un poco aquí Si no agasta energía Son las 2 de la mañana Y yo creo que no me va a alcanzar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escucho como platos Aquí es ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Escucho otra vez Pasos Escucho pasos Épicamente Ay no Oh no No, 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 no No, no, no No, no No, no Ah mira Aquí está el conejo O el perro ¿Qué es eso? Voy a Voy a Voy a agarrar energía Si no No me alcanzará Para las siguientes Derechos O sea O sea Para Para Estos numeritos No me va a alcanzar ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vete! ¡Vete, weón! ¡Vete! ¿Ya se fue? ¡No, no se va! Tengo todos los Find It's At Freddy's instalados Y los pienso probar en otros videos Por eso los tengo instalados No sé por qué Ahí ya se fue, creo, sí Ok, escucho otra vez esos platos ¿Qué es eso? Es como una sombra No estoy muy seguro ¡Oh, no! Otra vez el sombra abriendo la boca Ahí escuché algo No hay nada Aquí sí hay algo ¡Ay, tengo que ahorrar energía! Y ahora ¡Ay, ya se fue rápido! Bueno, ya le estoy entendiendo un poco el truco El juego Ya le estoy entendiendo un poco el juego Por lo menos Escucho pasos Es porque se están acercando Y esa cosa A ver Vamos a esperar un momento Son las cuatro de la mañana Podemos sobrevivir Escucho pasos No hay nadie Escucho otra vez pasos No hay nadie Otra vez pasos No hay nadie Otra vez pasos No hay nadie Creo que no hay nadie Otra vez pasos No hay nadie Otra vez pasos No hay nadie Otra vez pasos No hay nadie ¿Qué? ¿Qué? El zorro vino corriendo Creo O no ¿Qué es esto? A ver Vamos a continuar En este video Voy a pasarme Si puedo La noche dos Si puedo Lógicamente El zorro vino corriendo What the fuck Amigo Ok Volvemos acá Tenemos que agarrar Mucha energía Bueno ¿Qué es eso? Me dio Me dio miedo Tengo una pregunta Existencial ¿Para qué lado Se mueve el ventilador? ¿Para acá? ¿Para acá? Ahí es bien Tengo una pregunta Pregunta existencial Otra vez Ay mira Ya se movió Ya se movió Y rapidito Mira Se le fue los dientes Ahí otra vez ¿Se viene para acá? ¿O para acá? No Se viene para ningún lado Bueno Por lo menos Ahí donde está Escuche pasos Mira Esa es la sombra Que les Bueno Tampoco me alcanzo A ver A ver No hay nadie Ay Ah 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 Pero ¿Por qué no está? Si está literalmente al lado O sea What the fuck Amigo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nadie Ahí se fue? Ahí se fue Ahí se fue Otra vez se fue Una de la mañana Tengo que empezar a ahorrar energía Para las siguientes horas Tengo mucho miedo A ver A ver Es esto Ah no está Pensé que era El oso Que está acá Ah pero claro Es café Mira Esa es la sirueta Es ese ¿no? Porque después no la vi Porque después no la vi Creo que es ese A ver Escuche otra vez algo Y se fue Me ahí no está Aquí tenemos otra vez esa cosa El zorro no ha salido Voy a empezar a ahorrar energía A menos del zorro Que me vino corriendo Ah Se me vio 5 5 5 kilómetros Bueno Desde aquí hasta acá Sigue ahí 2 de la mañana 65% Puede que se ha olvidado A ver Ah Míralo Oh Ahí no lo había visto En esta cámara O a él puede ser El oso no se mueve Vamos a verlos Para acá A ver ¿El sol no ha salido? No No ha salido No creo que sobrevivamos Con esta cosa La carga No, no creo que se lo llevamos Vamos a ahorrar un poquito de energía Hasta que sean las 3 El zorro no se mueve Ahí está el conejo Ah, se fue las cámaras Se fue las cámaras No, no creo que sobrevivamos No, no creo que sobrevivamos Ahí está el pollo Ahí está el conejo El perro Creo que es eso Ah, son las 3 de la mañana Estoy en tu pentana Ay Dios Amigo, ahí está Y está también Y está ¿Por qué no se mueve? ¿Se movió el zorro? No, no se movió Voy a mover un poco la energía No creo que no alcance Escucho pasos otra vez No creo que alcance para las 4 Otra vez escucho esos Platos, parece Ay, ay, ay ¿Pero por qué no está? Si, está al lado mío O sea, amigo WTF O sea, amigo WTF O sea, WTF El ventilador hace mucho ruido Es una malosca No se va Ay Dios Oh Él nunca lo había Tiene algo allá adentro ¿Qué es eso? Son como Segunda Segunda fila de dientes No está Pero ¿Por qué segunda fila de dientes? Es extraño El oso se habrá movido No, no se movió Ay Dios No creo que sobreviéramos Con esta batería Las dos cámaras que me deben interesar Son estas dos Y la del sol Y obviamente estas puertas 4M Hay una probabilidad que sobrevivamos A menos de que pasen En este momento A las 5 de la mañana Obviamente no Porque acaban de pasar las 4M A ver Estas dos cámaras No hay nada El avesoro Oh, ya está saliendo Ya está saliendo Ahí Pero ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? Literalmente está al lado Bueno A ver Hay una probabilidad De que sobrevivamos Pero es casi nula Si en este momento Pasa las 5 de la mañana Ya ganamos Ahí se me duele ¿Por qué? No hay nada A ver No hay nada Uy, la del zorro La del zorro La del zorro Bueno, sigue igual Ay, los dos están ahí Ay Si en este momento Pasa las 5 de la mañana Puede que sobrevivamos Gracias No, ya sobrevivimos Bueno, es casi nulo Pero Ay No, no sobrevivimos Amigo, no sobrevivimos No Bueno El zorro sigue igual Aunque puede Es que Es que no se va No se va Y si la luna No, es que Claro Gasto más energía Ay No, no Ay Dios mío Ay Dios santo Dios, Dios mío Dios mío La cámara del zorro Por favor Vete Ay Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ahí está el zorro Sigue igual No hay nadie acá Aquí tampoco Aquí tampoco 6% de batería Puede que sobrevivamos Hay una probabilidad Que sobrevivamos Por favor 6 AM 6 AM Ay Dios Ay Ahí está Pero por qué no está Así literalmente instalado Ay El zorro sigue ahí Aquí también Ay amigo 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 Me quedo 2% Amigo ¿Qué pasa si me quedo sin batería? No puedo encender las luces Ya Ya vale Ya vale Ya vale Amigo Amigo Tenía 1% de batería What the fuck Bueno Espero que el video les haya gustado Si es así pues Obviamente Denme un like En un próximo video Continuaremos con la noche 3 Y pues Bueno Que los despida la llamada Hasta luego Amigo 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 Se revu ¿Qué pasa si me quedo sin batería?